Hola a todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y hoy voy a estar reseñando el libro La memoria del agua para el concurso de Booktubers del MEC. Este libro fue escrito por la finlandesa Amy Charanta, espero haber pronunciado eso bien, y es una realidad distópica en la que se relata una historia donde el cambio ambiental ha derretido los polos y hay sequía y hay escasez de agua y hay como tremendo control y brutalidad sobre el uso del agua dulce. En medio de todo esto está Noria, que es hija de un maestro del té, que utiliza un manantial de agua oculto para hacer su té. Y esto obviamente es ilegal, por lo que es un secreto que viene manteniendo la familia de Noria durante muchas generaciones. Pero cuando fallece el padre de Noria, ella se queda sola, y encima con las sospechas del nuevo comandante militar sobre ella. En mi opinión, este libro está muy bien relatado. En general, la lectura es muy ágil, siempre estás al vilo y nunca, la verdad es que nunca te aburrís. En cierto punto, sí, como a tener miedo, porque te das cuenta que todas las atrocidades que cuenta el libro son tan posibles, que la verdad es que puede ocurrir en cualquier momento y mucho más rápido de lo que pensamos. Y la verdad es que enseguida te entra pánico por querer cambiar el mundo por algo mejor. Bueno, muchas gracias por ver y nos vemos pronto. Chau chau.